Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, de fondo en pantalla estáis viendo cómo voy a abrir uno de los cofres secretos de raíz de las pesadillas sin haber hecho la incursión. Así que voy a explicarte cómo puedes hacerlo solo para obtener botín de conquista, cosa que puedes farmear con los tres personajes cada semana para poder comprar las armas exóticas del monumento de las luces perdidas o para farmear armas al final de incursiones. Y para ello vamos a empezar sacándole partido a la web que he compartido y con vosotros destinidos Checkpoint. Os la dejaré en la descripción. Como veis hemos copiado ese gamertag de Checkbot que está en el encuentro de Netherc. Ahora en el chat de escuadra escribimos barra unirse y pegamos el nombre del Checkbot. Como veis lo puse en inglés, me equivoqué en el momento, bueno tenéis que ponerlo en el idioma en el que estéis. En mi caso español pues pongo barra unirse y el nombre del bot, el id, y eventualmente me dejará unirme a su escuadra, ¿vale? Hay mucha gente que está uniéndose y saliéndose, o sea, se van tan rápido como entran porque lo único que quieren es el Checkpoint. Así que más pronto que tarde entraréis, ¿vale? Como visteis de hecho en el ejemplo que os puse en el vídeo de antes de hoy, me dejaron entrar directamente a la primera y ahí habéis visto lo que me ha tardado. O sea, esos en tiempo real han sido apenas dos, tres intentos, me han dejado entrar, como os digo puede ser a la primera, pum, tenéis Checkpoint y desde ahí, ¿vale? Desde el Checkpoint de Netherc vamos a ir al cofre secreto para que podáis farmearlo jugando solos. Entonces, una vez con el Checkpoint nos regresamos, no necesitaréis atadura pero esto os puede ver permitir moveros un algo más rápido y quizás cruzar algunas áreas sin tener que moveros tanto. El caso es que tenéis que regresaros, ¿vale? Vamos a seguir el camino de vuelta atrás para llegar al área del cofre secreto, ¿vale? Os voy a comentar un par de cosas que serán importantes porque nos vamos a glitchear para poder llegar ahí. Súper sencillo, ¿vale? Pero hasta entonces vais a ver el camino en cámara rápida para que no haya problema. Yo no vengo a ver el camino. Y la otra cosa del coge Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si os fijáis podemos acacharnos para pasar por debajo, entramos en otro huequito, huequito número 2, y luego tenemos que movernos por aquí, subimos por ahí arriba, podéis utilizar una espada, atadura y varias formas. No es totalmente necesaria la espada, se puede hacer de otras formas, incluyendo atadura que todo el mundo debe tener con raíz de las pesadillas, debéis tener el DLC. Así que, de nuevo, no hace falta la espada, pero como veis lo hará todo un algo más sencillo. Entonces, ahora tenéis que seguir el camino de fondo en pantalla, ya no tiene pérdida, no tiene ningún peligro, lo más complicado, digamos, ya ha pasado. Eso sí, os voy avisando ya de que una vez lleguemos a las escaleras donde vamos a hacer el cambio de checkpoint, tenéis que tener cuidado para que no os cargue desde el principio. Ahora os lo voy a explicar, no os preocupéis. Lo que quiero decir es que una vez estemos a punto de llegar a las escaleras, quedaos quietos. O sea, mirad esta guía, de hecho, antes de llegar ahí mejor, para que sepáis lo que quiero decir. Por ahora os voy a dejar el camino hasta las escaleras, que no es nada. Ahora, una vez lleguemos a esta área, a esas escaleras que me estaba pasando justo aquí, tendréis que hacer un pequeño pause, no os mováis más que esto. Os recomiendo tirar un poco hacia atrás y golpear con la espada, ir hacia atrás, hacia delante de las escaleras desde esta distancia, para cargar la zona de control sin que os mande de vuelta al principio, que es lo que hizo conmigo. Si os fijáis, yo me paso de ir hacia atrás y eso carga el inicio desde el principio, lo cual tampoco es un problema exactamente. Lo que os quería decir es que justo antes de tirar hacia donde yo estaba, pues golpeéis un poco con la espada hacia delante, hacia atrás, hacia delante, hacia atrás, para que os cargue desde ahí. Si os carga desde aquí, no hay ningún problema, tan solo tenéis que avanzar hacia ahí con saltos, podéis utilizar atadura para moveros mucho más rápido y no hay ningún tipo de wipe, ¿vale? O sea, están los enemigos, eso sin duda, pero no hay nada que pueda wipearos, ¿vale? No está esa especie de onda que os va matando cada 30 segundos, será durante este encuentro. Así que tenéis que tener un poco de cuidado con estos cabal y ya está. Importante, estas plataformas no funcionan. Así que podéis pasar saltando con la espada y sobre todo con atadura, os hará todo mucho más sencillo, pero como veis ni siquiera es necesaria. Ahora, desde aquí podéis subiros ahí arriba al edificio o continuar por las raíces para saltar al otro lado. Si os fijáis es muy sencillo subiros aquí a estas raíces de aquí al lado y desde aquí saltar directamente en caso de que estéis cargando el gancho de atadura, que era mi caso. Y desde aquí al otro lado lo mismo, o esperáis a que se os cargue un momento el gancho de atadura o desde aquí de hecho podéis pegar un salto y llegar con la espada, veréis que no es ningún problema. Ahora, a partir de aquí ya es cuestión de llegar al otro lado, no tenéis que esperar a que llegue el equipo lógicamente para que se abra la puerta de ahí. Ya debería estar abierta, aunque como veréis pues lógicamente podemos saltar directamente con atadura y ya está. No hay nada que nos pueda wipear, no hay ningún problema, tampoco hay enemigos aquí. Así que una vez llegados aquí le disparáis a este objeto de aquí para abrir la puerta. Que yo sepa de hecho ya estará abierta, es decir, es como que ya todas las puertas están abiertas, le golpeé por si acaso, aunque en caso de que haya que hacerlo pues ya sabéis dónde darle. Y ya estaría, ya podéis obtener el cofre, esto lo podéis hacer con los tres personajes que son 15 de botín de conquista cada semana, gratis, vale, y así farmear para obtener el exótico que os falta, el monumento de las luces o lo que sea que andéis buscando, incluyendo las armas que podéis comprar al final de las incursiones. Así que con eso nos despedimos, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda, si me entré de cualquier otra forma de farmear este botín de conquista os avisaré, porque a día de hoy han cancelado bastantes de las anteriores, con el tiempo al igual que ya no hay hitos de ciertas incursiones mazmorras, a menos que sean las semanales, pues lo mismo con el botín de conquista y ciertos cofres que ya no dan, pero estos sí lo hacen, así que aprovechadlo mientras se pueda para farmear el botín de conquista y haceros con esos exóticos que os faltan. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana, diga a tu madre que la que quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo, ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.